Cuando el amor Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Por eso yo te pregunto otra vez Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta Amor que es del pasado Porque mi vida Yo la prefiero vivir así Porque mi vida Yo la prefiero vivir así No te importa mi dolor Te fuiste un día Y me dejaste abandonada Y fue la causa Que mi corazón Fallará No es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer Ese amor que yo te di Por nadie más Podía haberlo sentido Y si regresas Porque estás arrepentido Olvídalo ya Olvídalo ya Porque mi vida Yo la prefiero vivir así Porque mi vida Yo la prefiero vivir así Uno no se da Entonces Aquí ¡Gracias! 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 Es que mi vida yo la prefiero vivir sin ti ¡Gracias! 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 Creo que cuando te fuiste, eso es lo mejor que hiciste ¡Gracias! ¡Gracias! Amor que va conclavando, empieza y termina, ¿cuándo? Bambuleo, bambuleo Me hice pasar buenos ratos y solo recibí más gratos que ti Bambuleo, bambuleo Voy a dejar el mundo que siga y ya veré que hago con mi vida Vivir sin ti